Música Algunos transportadores del municipio de Arauca se han vinculado a la campaña del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca Adote un parche, buscan tapar algunos huecos que tiene la malla vial Si, nos hemos vinculado porque desafortunadamente hay una diferencia entre la alcaldía y el consejo municipal y entonces pues no han aprobado el proyecto para el respacheo de las calles del municipio de Arauca y miramos que nuestros carros de servicio público, los carros de particulares y motos pues están sufriendo las consecuencias, es el pueblo araucano por las diferencias que hay entre la administración municipal y el consejo de Arauca Según José Belandia, vocero del gremio de transportadores de Arauca la campaña que inició Tránsito es muy positiva y buscan reducir la accidentalidad en la capital araucana Como transportadores la vemos muy positiva para cada uno de nosotros porque pues sabemos que la malla vial en el municipio de Arauca está deteriorada pues esta campaña es muy interesante, llamémosla así y hacemos un llamado a cada uno de los empresarios, a cada uno de los gremios de aquí del municipio de Arauca para que adopten un parche como se está llamando esta campaña Algunas personas piensan que vincularse a la campaña Adopte un Parche es porque reciben algún tipo de dinero y es totalmente falso, es cultura y sentido de pertenencia por Arauca Sí, desafortunadamente pues aquellos ciudadanos de a pie, aún los del mismo gremio pues piensan que es que a nosotros nos están pagando por este, por esta lavar que estamos haciendo y no es así, igualmente a veces le pedimos a los araucanos que transiten por cada una de las calles donde se están haciendo los reparcheos, tapando los huecos que por favor respeten, que no se metan, que dejen que frague el concreto para que pueda quedar un buen trabajo Los transportadores de Arauca seguirán apoyando esta campaña con el fin de evitar que sus vehículos se deterioren cada día más por el mal estado de las vías